Ya sean políticas o descontactos, en donde salió perjudicada mi hija, una niña de cuatro años, que se quedó sin su familia y que arrastró a una familia entera, donde hubo personas inocentes, culpadas injustamente, y el dolor de toda una familia, de una criatura que no podíamos recuperar, que no sabíamos cómo. ¿Cuánto tiempo estuviste sin ver a tu hija? Nueve meses. ¿Cuánto hace que no ves a tu hijo huir? No lo puedo compartir con el tiempo, hace casi cuatro años lo he visto en alguna oportunidad en la escuela, solamente en ir a un acto, en una entrada, con mucha dificultad, cuando no he sufrido denuncias o falsas denuncias de violencia, las cuales se fueron cayendo y no me podía acercar. O sea, la obstrucción de vínculos ha sido sistemática y permanente. Bueno, fue sistemática, permanente, tuve una perimetral, digamos, con mi hijo de tres meses, y la madre, después se la extendieron a seis meses, se cayeron solas porque, digamos, no había un hecho, logré tener un vínculo, digamos, cada 15 días, por ahí de verlo, con mucha dificultad, durante casi 14, 15 fines de semana. Después de eso, entró otra denuncia, se sumaron a hacer denuncias los abuelos de mi hijo, la justicia jamás investigó la verdad en el foro de familia, de las siete denuncias, cuatro fueron al foro penal, se archivaron todas porque se ha demostrado que eran inconsistentes, que eran falsas, se ordenó la revinculación hace dos años en el juzgado de familia de San Martín, de la doctora Cascallares, no se resuelvo, hubo como cinco intentos de revinculaciones, se cayeron, hoy la mamá se encuentra denunciada penalmente, fue cita indagatoria. ¿En los prácticos? ¿Hace cuatro años que no ves? Hace cuatro años que no puedo compartir tiempo como corresponde con mi hijo. ¿Me ayudó, Paola, que hay tanta gente allí, algunas voces y recoger algunos de los testimonios de por qué mañana a las seis de la tarde va a haber tanta gente ahí en el obelisco, o por lo pronto va a ser tal vez el puntapié inicial para visibilizar otros hechos en medio de esta tragedia que involucra a mis menores? Bueno, yo quiero tomar a una doctora que está trabajando hace mucho tiempo, vamos a ir escuchando, si todos somos breves, bastantes, algunos testimonios, pero en particular, ¿en qué se avanzó, en qué no? ¿Qué es lo que está fallando? Bueno, en realidad hay un divorcio entre la justicia civil y la justicia penal. Nosotros lo notamos porque se patean entre la justicia civil que hace las restricciones y la justicia penal que tarda en hacer las cámaras GESEL. Entonces, esa demora lo único que hace es que las personas que se dedican a inventar estas, porque digo personas porque también detrás hay estudios jurídicos, se dedican a inventar estas causas, logren una ventaja que es el tiempo, el transcurso del tiempo. Y además hay como tú una estrategia bastante aceitada de cómo ir demorando la causa penal, o no van a las audiencias o no van a las cámaras GESEL o la demoran, para que justamente el transcurso del tiempo que se le otorga una ley en civil, porque bueno, obviamente eso le va a hablar mejor el doctor Anzuategui, pero esa ley es importante que se vea bien y que se cumpla, porque tiene posibilidad de cumplirse. No puede de ningún punto de vista existir una restricción sin una fecha, sin EDIE, no puede ser, porque si no lo único que hacemos es perjudicar a los menores, porque ese chico que se aleja de su padre durante todo ese tiempo, y además recibe como única instrucción una madre que por ahí está perturbada, porque yo no quiero hablar de una sola enfermedad, quiero hablar de la enfermedad particular que lleva a cada una de esas mujeres que alejan a sus hijos de sus padres, injustificadamente, porque bien saben que muchas de las personas a las cuales ellas recurren para conseguir esos informes psicológicos, saben que esos informes son falsos, y para sostener esa falsedad después mienten cuando van a declarar. Esta estructura es la que hay que romper, y hay que romperla con trabajo, con trabajo de los abogados, con trabajo de los psicólogos, en la asistencia, y fundamentalmente hay que perseguir a aquellas personas, perseguirlas, y está bien dicho, que delinquen creando falsas denuncias de abuso, porque el grave perjuicio en la psique de ese niño es irreparable. Vamos a tener niños con grandes dificultades en el futuro. Y aparte, ¿dónde está el derecho al vínculo? Es lo que no entiendo, es decir, no pasa por un papel, doctora, pasa por una realidad. Ese chico ya tiene trastorno los primeros cinco años de vida, son los más importantes. ¿No siente el olor de su papá o de su mamá en su caso? ¿Y esos trastornos los paga la ley? ¿La justicia los va a pagar? Justamente vos dijiste un caso por acá, creo que lograste que puedan bajar, vení por acá adelante, así podemos mostrarlos a todos, que lograste que por lo menos sancionen a una psicóloga que hacía falsos, ¿cómo se dice? Informes. Sí, como logro, digamos, se podría decir eso. En realidad, es lamentable, esa psicóloga es la que perjudicó fundamentalmente al seno familiar, el seno que por supuesto estábamos separados nosotros, pero había un contacto que estaba bien formulado entre nosotros. Esta psicóloga armó toda una cosa monstruosa que terminó siendo, digamos, denostada por el cuerpo médico forense, o sea, fue notable el desastre que hizo. ¿Y cuánto tiempo tardó todo eso? Sigue tardando, cuatro años y medio, hace que no veo a mis hijos. ¿Y esto ya tiene sanción? Tiene sanción, la revinculación debería haber sido, y bueno, siempre hay alguna traba, como dice la doctora, que... ¿Y qué dice la justicia? ¿Qué pasa que no responde a esto? Lo que ocurre en el foro civil es que es muy rápido para imponer una medida restrictiva, cosa que es loable, pero no tienen la rapidez igual para restablecer un vínculo que cortan cuando tienen estudios del cuerpo médico forense que determinan que el papá no es abusador y que el niño no ha sido abusado. Entonces, eso hace que todo sea más lento y que los derechos superiores del niño no sean tan superiores para la segunda parte, que es la más importante, evitar que el tiempo, como decía la doctora, termine ese vínculo y a veces profesionales que no son muy honestos, logren que el niño termine pensando que fue abusado y configuren un abuso indirecto. Dijiste, que piense que fue abusado. Exacto. Importante esta palabra. Por acá, a través. Claro, porque se emplea un método de parte de las personas que obstruyen el vínculo que es alienación parental. Esto significa que, hablando lisa y llanamente, es como que se les lava la cabeza a los niños en contra del otro progenitor aduciendo quizá millones de causas, como por ejemplo, tu mamá o tu papá te abandonó, no te quiere ver más. Bueno, en fin, ¿no? Entonces el niño empieza, digamos, a amasar ese pensamiento, a sostenerlo en su mente y en el transcurso del tiempo se lo termina creyendo de tal manera que, bueno, que ocurre evidentemente lo que la madre o el padre le inculcaron en un cierto tiempo. No me quiero poner de espaldas, pero quiero más repercusión. ¿Por qué vas a ir mañana? Sí. Sí, mañana vamos, nosotros somos AFANI, Asociación Argentina de Familia por los Niños. La idea es trabajar, hacer una experiencia triste y angustiante, una acción positiva, trabajar por los chicos, escuchaba el testimonio de los letrados. Creo que el problema es mucho más integral. Es muy difícil establecer un régimen de comunicación. En el caso de que se interrumpa el contacto, las audiencias que se fijan tienen plazos de tres meses, las partes no acuden. Al no acudir, esos meses se van multiplicando y es mucho tiempo en la vida de un menor. Como bien vos dijiste, los primeros cinco años en la vida de un niño forjan la personalidad en lo que es la adultez. Nancy, vos creaste mujeres sanas, ¿no es cierto? Estaba aquí, te he invitado, ya tenemos cierto aprecio hasta personal. Es impresionante porque acá es todo un núcleo familiar, son abuelos, son tíos, son primos, son parientes. Es toda una vida, independientemente de que los impedimentos de contacto están planteados hacia hombres, pero también hacia mujeres, como el caso de esta mamá que tuvo que pelear y luchar por su propia hija, digamos. Sí, el daño no solamente es al niño, el daño psicológico, yo digo que es una forma de violencia infantil esto, un maltrato infantil hacia los niños, todo lo que es obstrucción de vínculos. Pero es colateral porque sufren la familia entera, en el medio hay abuelos que fallecen sin poder ver a sus nietos. Y he tenido varios casos que escuchar donde es muy doloroso, es terriblemente doloroso, difícil de ponerlo en palabras, sinceramente. Bueno, tengo un caso que es el mío también, son muchos años sin ver a mi hijita del corazón. Y la verdad que se sufre muchísimo innecesariamente. Sí, quiero venir por acá, veo... Por acá, si no me quiere cruzar. Sí, yo tampoco, pero estamos haciendo... Simplemente alguna repercusión, acaba de llegar el ministro Frigerio, ya está subiendo. Algo breve. Hay un poco de cada cosa, en mi caso no me denuncian por abusos, sino me denuncian por violencia. Yo logré separarme en el 2012, tuve una revinculación en los seis meses, tuve 14 sesiones con una psicóloga que era... Después descubrimos que era la psicóloga de mi hijo, que había una connivencia con la psicóloga de mi exesposa y con la abogada de mi exesposa. La realidad es que hay muchas falencias en el Poder Judicial, es decir, no se respeta la Convención sobre los Derechos del Niño. Las medidas cautelares son medidas que no se pueden tomar indefinidas en el tiempo, porque se está vulnerando el derecho, estoy de acuerdo con la doctora totalmente. No se puede prorrogar sin motivo que lo sustente. ¿Cuántos años hace que no la ve? Yo a Tomás lo veo hace más de cinco años, más de cinco años y lo vi circunstancialmente, me lo crucé, pero realmente merece un vínculo con el padre. ¿Hay una abuela allí? Sí. Vamos por acá. No, yo no, yo voy a ver. No querés hablar. Bien acompañada por mi nieta. Bien acompañada. Está muy bien. ¿Y acá? La hermana, ahí queda acá. Ah, la hermana, porque la tenemos acá. Está muy bien. Que viene a hablar porque... Bueno, le vamos poniendo el punto final, pero quería agradecerles que estén aquí. Me parece que es lo que hemos dicho muchas veces, Paola. La dilación del proceso penal, la dilación del proceso penal, es lo que convierte al inocente en culpable y lo que le da libertad al culpable. Que la justicia tarde demore, beneficia al culpable. Que la justicia tarde demore, perjudica al inocente. Hay cosas que habrá que revisar, evidentemente, porque ese tiempo perdido nunca se recupera, jamás. Nunca. Queremos dejar en claro que nosotros estamos en contra de la pedofilia. Bueno, eso va de suyo. Acá no puede haber nadie que pueda estar en contra de eso, ni de la violencia, ni de golpear al otro. Pero hay muchas agrupaciones que nos han tildado de estar a favor de los pedófilos. Esperá, esperá, esperá. Ayúdame. Mañana convocada no se ve en las redes a una contramarcha en contra de agrupaciones como la nuestra, que dice que nosotros somos pedófilos, y hay muchos casos, y la realidad que no es así. Además, hay muchos que ya está comprobado, hay sentencia, y todavía, como hablábamos con la doctora, falta tiempo, ¿eh? Tiempo para que... Nosotros defendemos a la familia siempre. Por eso somos AFANI, agrupación argentina de la familia. O sea, somos abuelos, tíos, padres, madres, abuelas, toda la familia a favor de los niños. Gracias a todos, de corazón. Allí estaremos, 6 de la tarde, en el obelisco, mañana, para sembrar un granito sobre un tema muy delicado, donde todo el mundo se cubre.